Hoy nos acompaña un chingón dentro del podcast de Anorte. El día de hoy está con nosotros René Pons, quien es uno de los startuperos que ha tenido mayor avance en la ciudad de Chihuahua y que está trabajando no solo en el emprendimiento, sino en estos manufactupreneurs que están proveyendo servicios y tecnología hacia la industria. René ha pasado por numerosas experiencias de emprendimiento desde bastantes años, como ven, pues ya tiene algunas canitas y experiencia. Ha creado e impulsado estrategias como Startup Weekend y su Startup QA con su producto PIPAP. Hoy por hoy la está rompiendo y ha logrado levantar capital desde Chihuahua para el mundo. Tiene clientes a nivel global y esto nos llena de orgullo y por eso nos acompaña el día de hoy en este espacio para chingones donde rompemos barreras, visibilizamos casos como el de René. De Norte nace con la intención de dar a conocer las historias de éxito y fracaso que volvieron a los grandes emprendimientos tecnológicos lo que son hoy. Soy Maite Fernández, Juliana Herrera y Andrés Guzmán. En este podcast escucharás a los grandes exponentes del mundo tecnológico y cómo cada uno de sus fracasos ha sido una escalón al éxito. Un podcast de Startup Chihuahua producido por Referente.mx. René, bienvenido. Espero que ilustres muchísimo a nuestra audiencia el día de hoy. Gracias, gracias, Andrés. Gracias. La verdad no sé por qué me invitaron, ¿verdad? Pero muchas gracias y estoy muy contento de estar aquí. Esperemos que sirva esta compartir experiencias, ¿verdad? Hombre, pues adelante. Qué bueno que nos acompañas. Y la mitad de lo que dijo no es cierto. ¿Por qué? No, te creas. Vamos a continuar. Vamos a ver si lo podemos corroborar o lo podemos desmentir. Explorémoslos durante el podcast. Está excelente. Bueno, te vamos a poner una dinámica. Sí, a ver. Te vamos a dar... Ya vamos a empezar. Dos cerillos. A ver si eres el que lo hace en menor tiempo, ¿eh? Órale, pues. Te vamos a poner dos preguntas. Tú decides si utilizas uno o los dos, dependiendo del tiempo y de tu habilidad con los cerillos. Vas a responder dos preguntas. Primero, ¿quién eres? No, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Y qué problemática resuelve tu startup? Ok. Ok. A ver, listo. Está un buen pichador, ¿no? Se va a recordar mi situación social. Sí, sí. Vamos a ver el... Haga el más top. Hola, yo soy René Ponce. Soy emprendedor, entusiasta de la innovación. Y la problemática que resuelve mi startup es eficientar y hacer más... Y automatizar los procesos de calidad de proveedores en la industria de la manufactura. Órale. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Lo contaron? ¿Qué más quieren que diga? Como unos 15 segundos. Yo hubo un 80, un 81, peso 100 kilos. Este... Y... That's it. Muy bien. Bien. Creo que lo... Hay que hacer un reto a ver quién lo hace mejor a quién lo has invitado, ¿no? Tráyeme, tráyeme. Tráyeme. Pero es medio trampa porque René es profesional. Picha cada rato. ¿Cuántos pichos te has aventado más o menos a... En público o en llamada o en... Yo creo que hasta ahorita de lo que quieras. Pues, este año yo creo que llevaré unos... 150, 160. Órale, ¿no? Pues, la persistencia es la receta para el éxito, ¿no? Sí. Pues, es un tema de comunicación, ¿no? De cómo... Cómo compartes lo que estás haciendo. Y, bueno, tienes que hacerlo muchas veces. Primero, porque tienes que hablar con muchas personas, ¿no? Y segundo, porque... Pues, cada vez que lo haces, vas aprendiendo de tus mismos errores o vas aprendiendo de las preguntas que te hacen, ¿no? Y vas haciendo y vas evolucionando lo que... Lo que... Pues, lo que estás comunicando. Lo que haces. Justamente. Pues, ahí estalqueándote y hemos gustado el perfil, ¿no? La verdad es que, pues, vimos que ustedes fueron, pues, la primera startup de estar en Techstars. Entonces, pues, yo me puse como ahí a filosofar. Digo, o sea, ¿cómo fue ese proceso de, pues, de ser... De dejar México, de dejar a lo mejor una familia, de dejar el René que era en esos tiempos? O sea, ¿cómo se fue ese proceso de llegar hasta allá? Pues, mira, yo creo que aquí es un tema de tomar, de aprender a tomar ciertos riesgos, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? Incluso en ese momento, cuando nosotros nos escogieron para ir a este programa, poquito de contexto, Techstars es una aceleradora, que hay 54 programas a nivel mundial. A nosotros nos tocó la fortuna de ser los primeros mexicanos a nivel global, pero nosotros nos aceptaron en un programa en Detroit. Para que tengas una idea, o sea, el primer paso fue, éramos cuatro fundadores de esta empresa y el primer paso fue, señores, nos tenemos que ir a Detroit a este programa. ¿Quién se va? Y los únicos que dijimos que sí fueron los que nos quedamos, ¿no? Los otros dos fue, pues, bueno, no vas, gracias, ¿no? Gracias por tu compra, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante el hecho de tomar riesgo, el poder tomar un riesgo y tomar una oportunidad. Yo creo que ese es el tema, es tomar oportunidades, ¿no? Más que un riesgo, creo que está la oportunidad, ¿por qué no? ¿Y crees que en esa parte algo de ti cambió personalmente cuando estuviste allá? ¿Qué fue lo que René dijo? O sea, es que ya esto, o sea, ya no soy y estoy siendo otra persona competente. Te voy a dar un paso atrás y te voy a decir un poquito lo que le pasó, pero a mi co-founder. Porque yo ya había tenido esa experiencia, yo ya me había ido a España, a Iowa, con mi startup previa, entonces ya más o menos entendía yo qué era, ¿no? Y yo, mi aprendizaje de esas experiencias fue simplemente, uno bien sencillo es, si yo puedo, que ya no soy un chavo, primero, número uno. Número dos, creérnosla como mexicanos, como chihuahuenses, simplemente que no tenemos ninguna diferencia contra los otros emprendedores de los otros lados. Entonces, es como que la primera, ¿no? O sea, en mi cohort de Techstars estaba unos chicos de Israel que habían estado en el Army de Israel y que eran de inteligencia artificial, unos fregones. Había unos venezolanos que vivían en Barcelona, unos ingenieros, eran ingenieros del MIT. O sea, había de todo así súper interesante, pero al final no tenía nada de diferencia entre nosotros, ¿no? O sea, eran las oportunidades a lo mejor que tenían, la gente que ven en Israel por el tema de tecnología, este cuate que podía haber estudiado en MIT, pero realmente la oportunidad era igual para todos, ¿no? Entonces, y ahí demostramos también que realmente no necesitábamos ni ser del MIT, ni estar en el Army de Israel para poder construir cosas y hacer cosas, ¿no? Esa fue la primera. Y creo que el aprendizaje de mi co-founder, de sacarlo de su entorno de 9 to 5 todos los días en la industria, fue también el creérsela, ¿no? El saber que sí podía hacer otra cosa, ¿no? Que no fuera lo mismo que tenía haciendo 20 años, ¿no? Entonces, para él sí fue un tema de, pues, estoy en otro ambiente completamente diferente, ¿no? ¿Qué será que es lo que estruja a la gente cuando están en el ámbito internacional o que van al MIT? Todo el mundo que hemos tenido esa experiencia y lo he detectado en gran parte de los founders de startups, como que el ir al mundo y dice, ah, caray, es que no es mi ranchito nomás, no es mi ciudad pequeña nomás, ¿qué pasa o qué? Pero fíjate que son dos fenómenos, ¿eh? Una cosa es ir y ver y otra cosa es ir y vivirlo. ¿Ok? Ir y vivirlo sí es un cambio completo, ¿no? Ir a ver te motiva, te cambia un poquito la percepción, pero en algún punto se te apaga. El ir y vivirlo es precisamente generar la experiencia, ¿no? Generar esa experiencia y a partir de esa experiencia poder tomar nuevas decisiones, ¿no? Entonces, yo sí creo que el vivir una experiencia de ese tipo, incluso hasta de tipo TREP CAM cuando estás en la universidad o irte a estudiar en un idioma de otro lado, o sea, el vivir la experiencia te hace cambiar el chip, ¿no? Ahí depende también de qué experiencia vivas, ¿no? O sea, o cómo quieras vivir la experiencia, ¿no? Si la quieres vivir en el party todo el día o la quieres vivir haciendo cosas, ¿no? En nuestro caso fue cuando nos dicen, cuando investigamos y nos dicen de los mismos detectas, oye, ustedes son los primeros, la primera startup de México. Sí hay founders latinos en las previas, pero no hay startups que nos hayamos traído de México. Para nosotros fue como un compromiso y nos volvimos los super nerds del programa, ¿no? Éramos los primeros que llegábamos, los últimos que nos íbamos, los íbamos los sábados, íbamos los domingos, o sea, a tratar de cumplir, ¿no? Y a tratar de demostrar, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y de dónde viene, o sea, evidentemente que digas que eran los primeros en llegar y los últimos en ir? Yo siempre digo también, y le he hecho esta pregunta a muchos startuperos, o sea, para mí es una de dos cosas o la combinación, hambre y disciplina. O sea, ¿de dónde viene tu hambre? O sea, de decir, llego primero, me voy al último, aprovecho, exprimo al máximo, ¿no? De entender la importancia de la oportunidad. Pero tú, o sea, tu yo interno. Por eso, mi yo viene de, este es one in a million, o sea, es una oportunidad que no tienen los demás, yo tengo que aprovecharla, ¿no? O sea, yo tengo que aprovecharla al máximo, ¿no? Y aún así, yo creo que al final del programa, al menos de este programa, después de los 12 ya que llevo, diferentes, de ese fue, fuck, no hice esto bien, no hice esto bien, no hice esto bien. O sea, aún así siento que no lo, no le sacamos el provecho. Pero es un tema, el hambre venía de, esto quién sabe cuándo vuelva a pasar, ¿no? O si fue fortuito, o si realmente somos buenos, o no somos buenos, este, hay muchas variables, ¿no? Pero la oportunidad era, hay que tomarla, ¿no? Ok, ¿y qué tanta diferencia, según tu experiencia internacional, porque nos ha tocado viajar juntos en alguna ocasión y he visto que andas por muchas partes del mundo, ¿qué tan diferente es escalar una startup en México a diferencia de Estados Unidos, en el ámbito internacional? ¿Qué nos falta a los mexicanos en pensar esa parte como global? Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, el tema de entender que cuando resuelves un problema, ese problema existe, o sea, más bien es, cuando escoges resolver un problema, ese problema existe en diferentes lugares del mundo, ¿no? O sea, y que eso dice que puedes irte a otro lado sin problema, ¿no? O sea, el entender que esos problemas existen en otros lados funciona, ¿no? Y te pongo así un ejemplo, ¿no? Me tocó darle mentoría a unos chicos de Kenia que están haciendo una fintech, ¿no? Entonces, al punto del grado que yo decía, oye, está pasando lo mismo que está pasando en México con las fintech que pasó hace cinco años, que la ley fintech y estamos llenos de tarjetas de nuevas de crédito. Eso está pasando apenas en África. Lo mismo, el mismo fenómeno. Son los mismos problemas, ¿no? La desbancarización de la gente, de la no formalización. Y es el mismo problema y es lo mismo que están haciendo hoy y lo estaban haciendo aquí hace cinco años. Entonces, ¿por qué esas fintech que están aquí pues no estaban viendo otros mercados, no? O sea, entonces, pero es un tema de encontrar el user persona o la persona que le vas a resolver el problema y encontrarlo en otro lado. Ok, ok. Oye, René, y volviendo un poquito a lo que comentabas de empezar desde la universidad y lo que decides hacer desde que estás un poco más joven. Más joven. Más joven. ¿Tú qué experiencias tuviste en tu juventud o qué hubieras cambiado? ¿Qué aprendizajes te llevas de lo que hiciste o qué hubieras cambiado? Está complicada, ¿no? Porque al final todo eso que hice mal o que hice bien viene a terminar en lo que estoy haciendo, que aún así no significa que lo estoy haciendo bien ni que sea exitoso. Simplemente todo eso viene a abonar, ¿verdad? A lo que hice ahorita, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Que si hubiera entendido a lo mejor lo que aprendí cuando empecé a este tema de startups, de Lean Startup, de Design Thinking, lo hubiera entendido antes, hubiera empezado antes. O sea, hubiera dejado de ser, de tener una empresa de servicios o de andar pajareando haciendo otro tipo de negocios y me hubiera enfocado a hacer esto, ¿no? Que es lo que más me gusta, ¿no? A hacer tecnología y escalarla y estar aprendiendo, ¿no? Llego a un punto a lo mejor en mi vida pasada, vamos a llamarlo así, donde pues hacías cosas, hacías cosas que te gustaban, te divertías, pero llegaba a un punto donde ya no aprendías más, ¿no? Entonces, para mí ahorita el proceso del startup es seguir aprendiendo. Pero al final es eso, ¿no? Esa hambre de aprender, creo que sí, que hoy eso es lo que hubiera hecho diferente. Este es como, sí, cierto, la analogía de que el aprender, yo creo que nada te lo devuelve. Podrás tener muchas cosas o esas experiencias, el aprender de otras personas, el convivir con diferentes culturas y llevarte ese aprendizaje, pues creo que es lo que nos llena, ¿no? Totalmente. También ahí me llama mucho la atención, tal vez, es cómo se idealiza la vida de un emprendedor, porque es difícil y también se puede llegar a romantizar. O sea, ¿tú cómo has vivido tu emprendimiento y tu vida personal? ¿Crees que eso va de la mano o dejas aparte la vida personal del emprendimiento o va junto con, pues, de la mano? Pues mira, de entrada sí tienes que tener un balance, ¿no? O sea, a lo mejor al principio, esos sacrificios, pues, sí te generan problemas, ¿no? O sea, este, eso es a chaleco, ¿no? Pero, pues, también tienes que empezar a escoger, ¿no? Y escoger y sí, como he dicho, a lo mejor la vida del emprendedor está medio romantizada, pero sí es, de repente sí es solitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices, ok, salgo o termino este tablero de control que tengo que hacer para mañana, o salgo y preparo mi pitch. Entonces, eso, eso a veces llega a un punto donde tú mismo te empiezas a, lo que decías ahorita, de disciplina, empiezas a generar una disciplina y empiezas a limitar, ¿verdad? Y dices, oye, pues, el poco tiempo que me queda se lo dedico a mi familia, ¿no? Ya no se lo dedico a mis amigos, ¿no? O se lo dedico al ecosistema, ¿no? Este, en lugar de mis amigos, ¿no? Entonces, sí tienes que escoger en algún punto, ¿no? O sea, y, y muchas veces también se romantiza al revés, ¿no? O sea, donde tú ves al emprendedor y, y, y al final es una, es un punto de vista mío muy personal. Y luego lo ves al emprendedor y luego lo ves al, al, al güey que recibió capital y el vato viajando en business y, y el Insta, este, y se ve un chingón y ahora estoy presentando en tal lugar y bla, bla, bla. Y, y a veces dices, bueno, pues, si yo fuera una inversionista, güey, pues, ponte a jalar, ¿verdad? No te pongas a viajar en business, ¿verdad? Sí. No te pongas a viajar en business, ¿verdad? Sé eficiente con tu lana, ¿no? O sea, este, pero, pero también ese es el otro lado romántico, ¿no? O sea, yo quiero ser eso, ¿no? Yo quiero viajar en business y quiero, este, eh, de, eh, quiero hacerlo, ¿no? Quiero, quiero, quiero tomarme la foto en, en, andar en Miami en el evento fulanito, ¿no? Este, también tienes que aprender a escoger, ¿no? O sea, oye, este evento me va a dar valor a mi, a mi startup, sí o no, ¿verdad? O sea, o nomás voy por el networking. El networking es importantísimo, pero también llega un punto donde dices, oye, también tienes que, que limitar, no limitarlo, sino ser selectivo. Esa sería la palabra correcta. Tienes que ser selectivo y empezar a escoger a dónde vas, qué haces, qué no haces y qué sí haces. Oye, y en ese sentido, voy a agregar un poquito de, de, voy a poner más caliente aquí la, Maña. El foro, ¿no? Hay, hay mucha gente, y estoy seguro que no es algo oculto para ti, que dice, ah, es que René se la ha pasado de premio en premio, convocatoria en convocatoria, ¿no? Y eso es muy conocido. O sea, ¿qué le puedes tú decir a las personas que dicen estos comentarios y que también vemos panorama de emprendedores de Chihuahua o de México que están de Rockstapreneurs, de premio en premio, pero que personalmente yo veo que tu startup, pues sí está trabajando, sí está generando ganancias. O sea, si es un negocio y no es un proyecto para convertirte en influencer. Sí, claro. ¿Qué le puedes tú decir a las personas que dicen que, que eres, que te has construido de premio en premio, ¿no? Pues lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de ser selectivo, ¿no? O sea, primero nosotros no nos metemos a todo. O sea, nos metemos a lo que creemos que nos da valor. Ok. En 2000, nosotros en 2021, digo, en 2020, nosotros sobrevivimos, nosotros nuestra startup sobrevivió gracias a los premios. Ok. O sea, nuestro foco es, no tenemos clientes porque la industria está parada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que ganar este y hay que ganar este, ¿no? O sea, ¿cuáles podemos ganar, no? Pues podemos ganar este y podemos ganar este. Y con eso, o sea, pagamos la nómina. O sea, es un, fue un tema de decisión, son decisiones, ¿no? O sea, el ir a un premio es también es tomar decisiones. Si no hubiéramos ganado, si hubiéramos estado en esos dos premios que ganamos en, de hecho, participamos en cuatro y ganamos dos, en los otros dos quedamos finalistas, este, porque nos enfocamos a ganar, ¿verdad? O sea, era, no vamos, no podemos hacer nada por crecer, porque no, no hay clientes para crecer. Entonces, enfócate en ganar, ¿verdad? Vamos a ganar, ¿verdad? Entonces, eso hicimos, ¿no? Nos volvimos nerds para ganar, ¿verdad? Pero, pero yo creo que sí es importante entender a dónde vas, ¿no? Los programas en los que, en los que estás, pues tienen que ser siempre complementarios a lo que ya, a lo que ya hiciste, ¿no? No puedes estar, o sea, si yo ya estuve en Techstars, bueno, pues lo que sigue, el siguiente programa que hicimos nosotros fue un programa de, que se llama Pax Momentum, que es, te enseñan a hacer, es ventas, enterprise, business, tu business, software as a service solamente. O sea, te enseñan a ser muy bueno en aprender a vender cuando tú no eres vendedor. Y luego el que sigue fue uno de escalamiento de Automation Alley en Michigan, y ese nos enseñó a tener un poco más de orden, ¿no? O sea, y ahorita estamos en uno de hiperescalamiento, ¿no? Con Mocker Lab. Ok. O sea, y ese es uno de, necesitas construir algo que empiece, que la máquina empiece a crecer y que ya no vendas 10, sino que vendas 50 y los 100 y los 300 y los 600, ¿no? Entonces. También eso, bueno, está súper, o sea, le encuentro también al detrás de que en México a veces podemos ser como muy, somos muy familiares, somos, ah, esta es mi comunidad y solamente va a ser nuestra comunidad. Entonces, es cierto que también es romper paradigmas de, ah, no, pues, ¿por qué nada más una comunidad se va a restringir en los de que siempre somos, en los de que siempre estamos y estar abiertos a también, ah, no, pues, participar en todos los premios y estar en diferentes comunidades? Entonces, sí, se me hace súper, pues, súper chido eso que dices y cómo nos abre el panorama. Y, de nuevo, ser selectivo, ¿no? O sea, no puedes estar, o sea, cada participación que nosotros hemos tenido en algún evento es con una intención. No es por salir en el Insta o hacer un TikTok o en el trofeo, ¿verdad? O sea, y si tú ves mis social, mira, no es así, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no se trata de eso, ¿no? Se trata de cómo le busco beneficio a mi startup y a lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? O sea, de nuevo, cada paso era un paso, ¿no? No es quedarse, lo que pasa con algunos emprendedores es que se quedan en el mismo círculo y ganan, y a lo mejor ganan bien fregón, pero se quedan ahí atorados, ¿no? Entonces, no, esto es un, así como, así como, como tu curva de crecimiento debería ser exponencial, tu conocimiento debería ser exponencial también, y tu roadmap hacia llegar a la parte exponencial debe ser también así, vea, un paso, o sea, debe haber un paso. Ok. Y, digo, ese sería mi punto, ¿no? Oye, bueno, y hace poco tuviste un evento que hay en el Living Lab, sabemos que estás bien movido también en el ecosistema, y ahorita lo mencionaste, o sea, no eres solo un startupero, sino que te preocupas porque Chihuahua, el norte de México, sea un espacio amigable para crear una startup. O sea, ¿qué consejo les podría dar a una startup parecida a la tuya, de decir, en dónde aplica, en dónde busca, por qué se aplica una convocatoria, y cómo, o sea, ¿crees que es fundamental para unas primeras etapas de una startup antes de levantar capital en, a lo mejor, un CID o una serie A? O sea, ¿es importante o tú qué consideras? Eh, digo, de entrada sí, ¿no? Si tienes un mercado, si tienes uno, como decía, una oportunidad de un mercado análogo de lo que puedes resolver aquí, lo puedes resolver en Estados Unidos, lo puedes resolver en Sudamérica, lo puedes resolver en Europa, este, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no intentarlo, no? O sea, eh, al final lo que te va a dar es algo que no existe aquí, o sea, también hay que ser bien honestos, ¿no? Eso no hay aquí, ¿verdad? Incluso en México, a nivel México no hay, ¿no? Todos los programas que existen a nivel, inclusive en Latinoamérica, o son de fintech, o son de fintech, ¿verdad? Este, no hay más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque fintech es un negocio muy, es un negocio muy fiel, pero al final, como no hay oportunidades, pues tienes que buscarlas en otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscarlas, no? O sea, encuentra, encuentra ese mercado que se parece a esa persona que le está resolviendo el problema, encuéntrala en otro lado, y ve y habla con los números que te están tratando de, que estás tratando de, al mercado al que estás tratando de entrar, ¿no? O sea, con esos números tienes que hablar. ¿Dónde buscas? Realmente hay N cantidad de lugares, hay sitios como F6S, como OpenBC, o sea, sitios donde encuentras programas de aceleración por nicho, o sea, por sector. O sea, nosotros, por ejemplo, los que aplicamos son o de software as a service, o de Industry 4.0, de manufacturing, o sea, de cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Y así como hemos quedado en muchos, también hemos no quedado en muchos, ¿verdad? O sea, también hemos dicho, nos han dicho, no, gracias, ¿verdad? ¿Como cuántos convocatorios has aplicado así, más o menos? Puede sonar un poco pedante, ¿verdad? Pero no son tantas. No, habremos, o sea, hemos quedado a lo mejor en unas 9, 8, 9. Hemos aplicado a lo mejor unas 30. Ok. Este, y en otras 10 hemos quedado como en shortlist, como en la última lista para seleccionarnos. ¿Fue como unas 50, más o menos? No, no, o sea, esas 30. Ok. Esas 30, pero de nuevo, es estratégico, ¿no? Como yo ya sabía hacerlo, en mi anterior está todo. Ok. Es solamente aplicamos a cosas estratégicas. Yo creo que, bueno, de caídas, levantadas, como que la definición del éxito va cambiando en la vida, ¿no? Ahorita, en el René de Ahorita y en el René de Antes, ¿cómo ves la diferencia de tu definición de éxito en tu vida? Híjole, eso a mí se hace bien complicado. A lo mejor yo no sé si realmente quiero ser exitoso, o sea, bajo el estándar tradicional. Para mí a lo mejor el éxito es simplemente estar feliz, estar haciendo lo que me gusta y that's it, ¿verdad? O sea, y por supuesto no tener que estar haciendo otra cosa para comer, ¿verdad? O sea, eso sería como, porque al final es eso, ¿no? O sea, yo no esperaría a la mejora más, simplemente es cumplir mis objetivos personales y punto, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de este startup, nuestro objetivo es vender. O sea, nuestra visión desde el día uno era construir algo muy grande que dentro de cinco años podamos vender. Que sea escalable. Que sea escalable y que ya lo pueda vender y que ya no tenga que trabajar. ¿Le puedes explicar a nuestra audiencia, bajo tus términos, qué es escalable? Porque acuérdate que... Escalable en dinero, escalable en volumen. Como lo quieras explicar bajo tus términos prácticos. Escalable es un tema de velocidad. Así de sencillo. O sea, es como paso de uno a mil en el menor tiempo posible. Entonces, escalable significa ser exponencial también. Y exponencial es lo contrario a lineal, ¿verdad? O sea, un crecimiento de un negocio tradicional es... Pues voy creciendo dos veces, 10%, 20%, 30%, ¿no? Escalable es de un año al otro crezco el 300. Y luego el 200. Y a lo mejor ya el 70, el 80, ¿verdad? Que sigue siendo muchísimo, ¿no? Entonces, pero para mí escalable es un tema de velocidad. Es un tema de eficiencia también. Por ejemplo, una cosa que nosotros estamos haciendo es cómo hacemos... O sea, nosotros estamos tratando de crecer lo más rápido posible con el mismo equipo de personas. O sea, las mismas ocho que somos ahorita, bueno, ya somos nueve, debemos de lograr llegar a una meta de dinero con los mismos nueve. Ok. ¿Y crecer duele? O sea, personalmente me ha tocado en algunas ocasiones que creces tan rápido que a veces se crea un desmadre, ¿no? Sí. Porque vas creciendo, creciendo, y hay desmadre, y empiezas a tapar. Entonces, o tapas fuegos, apagas fuegos, o empiezas a estructurar para que esos fuegos ya no se generen. ¿Cómo te ha pasado esa escala del dolor? Lo que pasa es que depende mucho de tu sector. Y sí hay, por ejemplo, modelos de negocio que son, como dicen, cash intensive, o sea, que son intensivos de dinero, y que es escalar a... Ahora sí que sin mirar a otro lado, ¿no? O sea, es que tienes que escalar y tienes que tener 10,000 usuarios para dentro de un año, o sea, y muchas veces ahí se pierde, se pierde el... O sea, el objetivo es ese nada más, ¿verdad? Y tienes que dejar de lado el resto de las cosas, ¿no? En nuestro caso, escalar, escalar no es un tema... Si es un tema de velocidad, pero sí lo hemos tratado de hacer lo más controlado posible y a lo mejor también lo ruco nos ha hecho ser un poquito menos arriesgados, ¿verdad? Entonces, y decir, hay que hacer esto, lo vamos a hacer, ¿y qué va a pasar? Incluso hasta eficientes, ¿verdad? Nos ha hecho, ¿no? O sea, algo que nos dicen los inversionistas es que lo que ustedes tienen es que son súper eficientes con su cash, ¿verdad? Con su dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no andamos... Aunque tengamos inversión, pues no andamos bajando en business, no estamos, este... Andamos, viajamos en transporte público, en donde viajamos, o sea, no andamos de fancies, ¿verdad? Entonces eso... Incluso con el equipo, yo prefiero... A ver, nosotros una premisa es, yo prefiero que el equipo gane más a nosotros gastar más, ¿verdad? O sea, como startup, ¿verdad? Entonces, pero es... Yo creo que esa parte de velocidad depende mucho del modelo de negocio que tienes. Es válido crecer, crecer dejando un desmadre si tu modelo de negocio es así. O sea, es permisible hacerlo. Y en otros modelos de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, el de nosotros, como es un B2B, es un... O sea, tus clientes son enterprise. Sí no podemos a veces tomar tantos riesgos porque podemos colapsar y podemos... Y tenemos clientes corporativos muy grandes que nos puede generar un problema más fuerte, ¿verdad? Si la regamos, si la acabamos. Explícale un poquito a nuestra audiencia. O sea, justo era una pregunta. Tú eres B2B. Explica un poquito, acuérdate, a veces tenemos audiencia que no conoce qué es. Y tu emprendimiento, tu startup, que está en la manufactura. Recordemos que Chihuahua exporta alrededor de un billón de pesos. O sea, un millón de millones exporta Chihuahua Estado. Actualmente estamos buscando enfocarnos en ese segmento. Y tu startup es un poco sexy ante los ojos de Uber, Spotify, que es hiperescalable, y que ahorita lo decías. Explícanos un poquito más de por qué estás ahí, qué beneficios tiene, qué es B2B. Bueno, mira, nosotros ahorita, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, somos una solución, un software as a service, una suscripción, un software bajo una suscripción donde nuestro cliente paga una renta por el uso del software, que sirve para administrar procesos de calidad entre las empresas de manufactura y sus proveedores. O sea, yo soy una empresa de manufactura, no importa en qué nivel de la cadena de suministro usted esté arriba o esté abajo, yo tengo proveedores y tengo que asegurar la calidad de todo lo que yo compro. Entonces, nuestro software lo que le permite a nuestros usuarios es administrar esos procesos, son flujos de trabajo, son, es así sencillo, ¿no? Como bien dices, no es nada sexy, pero es necesario porque nuestro usuario, pues, sufre, sufre de hacer eso de manera manual, con herramientas inadecuadas, y así es porque, y eso es donde nosotros estamos entrando. Ok. Como bien decías, somos un business to business, que, o un B2B, donde nosotros, más bien, sí, como un business to business o un business to enterprise. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son negocios, son empresas, perdón, son personas que trabajan en las empresas, este, eh, empresas de manufactura, y muchas veces, ya son, nuestro cliente es el corporativo, ¿no? Puede ser la planta o puede ser el corporativo, dependiendo cómo llegue el prospecto, ¿no? o el lead. Oye, René, ¿cuáles son algunas de las estrategias que has utilizado para destacar en este mercado, el B2B? Este, para nosotros fue un tema, lo más importante es, era la velocidad de implementación. O sea, es que la mayoría de las cosas que se hacen en esos sectores, en B2B, en enterprise, tardas de tres meses a seis meses en implementar cualquier software. porque la mayoría del software corporativo, vamos a llamarlo así, se basa en una implementación de los procesos de la empresa en el software. Y nosotros, y nosotros es al revés, nosotros tenemos un proceso con las mejores prácticas y nosotros hacemos que el proceso se adapte a nuestro software. Entonces, nosotros, en lugar de implementar en seis meses, implementamos en 24 horas. Entonces, eso es lo que hace que sea muy atractivo para una empresa, incluso para un usuario y diga, ¿sabes qué? Toma mi tarjeta corporativa, lo quiero mañana. Entonces, eso nos ha ayudado mucho incluso a brincar barreras, incluso a ganar clientes grandes que tardaron un año en probar algo que no funcionó. Y con otros tardaron un mes en probarlo y dijeron, me cago con él. Entonces, está súper chido porque, bueno, yo me pongo a pensar en que ahorita el mundo lo que está tratando es que una máquina sea más compatible con el usuario. O sea, por ejemplo, las bicicletas que ya están en Estados Unidos, que se manejan solas, es que sean más compatibles con el usuario. Entonces, pues eso que estás haciendo es que tu máquina, como quien dice, actúa totalmente, pues directamente a las necesidades de tu usuario. Casi, casi que le habla, ¿no? De que, oye, pues necesito esto, ok, pues te lo voy a tener en 24 horas. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? Pues el truco es que mi co-founder, mi Bini, pues él es un usuario, él fue un usuario de, perdón, él vivió ese problema por más de 20 años, ¿no? Entonces, incluso cuando nosotros hablamos de arquetipos y users, personas, hablamos de cosas así como de, ¿cuál es tu cliente ideal? Bueno, pues yo les digo a los inversionistas son the Binis of the world, ¿no? Los Binis del mundo, ¿no? O sea, entonces, porque son él, ¿no? Entonces es muy fácil hablarle a los usuarios, a nuestros usuarios, porque yo lo tengo a mi lado y porque aparte es mi amigo desde hace 30 años, Entonces, y yo estudié la misma carrera que él, aunque yo nunca ejercí en la manufactura, entonces entiendo y podemos hablarle a él, Entonces yo creo que esa parte es importante y es lo que nos ha ayudado a destacar, de cierta manera, ¿no? Esa parte de, puedes hacerlo poco a poco, Puedes hacerlo rápido y te puedes animar a probar, cosa que normalmente no pasa en los softwares de Enterprise, no puedes probarlos. Y ahorita, ya con todo eso, personalmente más, ¿crees que ahorita ya has cumplido esa meta que has tenido o ya cambió completamente? ¿Tienes otra meta? ¿Qué es lo que se viene? ¿O cuál es eso que tú dices, híjole, esta es mi meta y esta es la de mis sueños y es lo que yo espero a lo mejor cumplir en algún momento? Pues, la verdad, a lo mejor no me fijo en el futuro, me fijo en el hoy y mis metas son muy, a lo mejor a corto plazo, ¿no? O sea, quiero lograr esta meta comercial, ¿no? Y incluso hasta ansiedad te genera el decir, bueno, estamos llegando a los números o, ¿qué está pasando? Oye, necesito hacer esto. O, por ejemplo, cosas de, la semana pasada, ¿no? Me dicen, oye, necesito que me tengas un dashboard de, quién sabe qué, quién sabe qué, un inversionista. Pues, madres, me tuve que poner a aprender, ¿no? O sea, de algo que no sabía hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el tema, tienes que tener metas, al menos en un startup, tienes que tener metas muy a corto plazo para poderla lograr primero. Si te pones una meta a largo plazo, muy, este, está bien, es una visión que tienes a largo plazo, pero también tienes que tener muy claras las de corto plazo, ¿no? Porque de otra manera, nunca vas a llegar a esa, ¿no? Entonces, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo crecerla lo más posible, llegar a un punto de varios millones de dólares en ventas que no tenemos ahorita, este, pues, todavía somos chiquititos, pero llegar a un punto donde podamos decir, oye, este, ya te la vendo, dame mi lana y ya me pongo yo a hacer otra cosa o me pongo a ayudar a emprendedores, me pongo a invertir o me rasco la panza, Entonces, ese sería como el, y ya ahí, ya pensaré en otra cosa, ¿no? Oye, y con eso que comentas, ¿no has sentido en algún momento que te has estancado? No, fíjate, al contrario, al contrario, o sea, si esa ansiedad de chino se hacer esto, es, tengo que aprenderlo, ¿no? Entonces, el problema sería que, a lo mejor sí pasa que los números estancan, pero uno como persona, ¿no? O sea, ¿qué estrategias o técnicas usas muchas veces a los emprendedores? Entonces, es difícil decir que no, y si alguien te pide un inversionista relevante de tu startup, te dice, oye, necesito esto, ¿cómo haces para decir que no? ¿Cómo dices, bueno, déjame, te doy en un mes o qué haces en ese sentido? Pues mira, depende mucho de, de si quieres que el inversionista esté contigo, este, pues le, y segundo, de que tenga una justificación, o sea, ahorita, por ejemplo, en este caso, es un tema, ese hiper growth, o sea, decirle, oye, no puedes empezar a hacer estrategias de hiper crecimiento si no tienes mediciones reales, ¿no? O sea, mediciones correctas, ¿no? Entonces, tus mediciones no son correctas, o sea, son buenas, pero a la hora que empiezas a crecer, no te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta a la hora que veas los métricos, ¿no? Entonces, pues, tiene una justificación, Entonces, sí sabemos decir que no a los clientes también, les decimos, eh, hold your horses, eso ya no, eso ya no estaba, ¿no? No es este, lo quieres, te cuesta, y a los inversionistas también, yo creo que es importante empezar a, o sea, tienes que escoger quién está contigo, ¿no? O sea, y que realmente te ayude, ¿no? Y si no, pues, darles las gracias. Muy bien. ¿Y qué consejos más le puedes dar a startups como de manufactura, o también tú y yo personalmente hemos hablado de que los integradores de tecnología, de software, pueden brincar de estar haciendo cosas a la medida, hacer algo escalable como lo tuyo? ¿Qué, cómo lo podrían hacer ellos, o qué les puedes decir? Pues mira, si nos vamos específicamente a ese sector, este, yo creo que hay muchas empresas, muchas personas que están creando soluciones, dentro de las empresas, dentro de la manufactura, o sea, equipos de desarrollo dentro, empresas de servicios que también están haciendo cosas, simplemente es, traten de construirlo lo más genérico posible, o sea, metan su cuchara, no hagan lo que les dice el cliente, y traten de construir algo que le vaya a servir a otras 10 personas más, o otras 10 empresas más, o sea, y simplemente vayan y búsquenla, ¿no? Algo que sí, hay muchas maneras de encontrar ese camino, una es, este, bueno, pues seguir buscando localmente más empresas que te compren lo que, lo que ya hiciste una vez, y cuando ya ibas en el cuarto, en el quinto, dices, oye, pues ya lo convierto en un producto, ¿no? y la otra es empezar a validarlo a través de estos programas internacionales, y empezar a hacer toda la parte, vamos a llamarlo, del modelo de negocio, de mercado, de oportunidad, porque al final eso es lo que estás haciendo, ¿no? Cuando tú presentas un startup, tú estás vendiendo, no estás vendiendo un producto, a diferencia de cuando tienes un cliente, a un inversionista, a un programa, tú estás vendiendo una oportunidad, yo, mi, mi solución es una oportunidad para que tú inviertas, para que tú tengas en tu portafolio a, a una empresa, y que, y que crezca el dinero, ellos no lo hacen por, que son la madre Teresa de Calcuta, o sea, lo hacen porque ellos buscan multiplicar su dinero, entonces, necesitas tú, tú tienes que saber vender la oportunidad. Ok. Y, ¿cuáles han sido los factores clave, de que hoy estés aquí, y te, o sea, si quieres incluir, por ejemplo, ayer que platicábamos, nos decías que trabajaste varios tiempos en una pizzería. En una quesería. En una quesería. Bueno, las pizzerías también llevan queso, entonces. O sea, pero, ¿qué ha sido en Rene? O sea, ¿ha sido que eres aferrado, que eres bien inquieto, o qué es lo que has hecho en tu vida, para que hoy estés con QA, aquí con nosotros, y, y ya tengas inversión, que vayas avanzando en la manufactura? Yo creo que la parte de ser, voy a, voy a sonar un poco a lo mejor, mamila, este, si es un poco que soy demasiado a lo mejor inquieto, si tengo como un grado de, alto de creatividad, o sea, de, de ocurrencias, vamos a llamarlo así, pero creo que me faltaba orden. Ok. Entonces, creo que, lo que me ha hecho estos programas, y esta responsabilidad, de tener, me, me ha creado orden, o sea, antes a lo mejor, esa misma inquietud, me hacía, eh, que, que no, que no era estable, no, no era, no había una estabilidad, ¿verdad? Este, y esto, y a lo mejor este tipo, estos compromisos, me han tratado de, de hacer un poquito más estable, no digo que sea, que siga siendo ordenado, ¿verdad? Pero, que sea muy ordenado, pero a veces cuando dices, ay, güey, yo soy el más ordenado de la mesa, estamos jodidos, ¿verdad? Este, eh, pero sí, yo creo que el tema de disciplina es, empezarle a meter poca disciplina, creo que es importante. Y eso que hablas de, de la disciplina, yo creo que es algo, bueno, nosotros como más jóvenes, ahorita de 20, 19 años, 20, pues yo creo que 20, andamos como, es el, es como la edad de, que híjole, ¿qué hago? Nosotros ustedes, ¿verdad? Híjole, ¿qué hago? Hago esto, me voy a intercambio, empiezo una startup, y empiezas con un chorro de ideas, y al final, pues ya no terminas a veces ninguna, que también es parte del aprender, de como, pues el design tiki, ¿no? Que todos utilizan, hacer pruebas, pero si tú volvieras a tu, yo de 20, 19, 21 años, ¿qué te dirías de hacer diferente, o qué te dirías de que, híjole, hubiera aprovechado más esto, híjole, no hubiera cometido esto, híjole, hubiera sido más ordenado, ¿qué sería ese? Pues yo creo que ese tema del orden y la disciplina, ¿no? Yo creo que era, era un poco más un tema de, de, no, no tanto de orden, de, de rebeldía, ¿no? De ser rebelde, o sea, a lo mejor eso era como, eso es como mi, mi resumen, ¿verdad? Siempre trato de ser rebelde, ¿no? Y estoy, trato de ir en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces, si no hubiera tenido esa rebeldía, a lo mejor no hubiera aprendido todo lo que sé, bueno, entonces, eh, si le hubiera podido meter un poquito más de disciplina, estaría a lo mejor en otro, en otra situación diferente, a lo mejor no soy un empresario exitoso, 100 millones de dólares, este, pero sí me puedo jactar de que sé muchísimo más, que incluso el empresario exitoso de 100 millones de dólares, Entonces, pero tiene que ver con esa rebeldía, ¿no? Con ser rebelde, y a lo mejor, te digo, le hubiera metido más orden, o algo, algo diferente hubiera pasado. A lo mejor no estaría en estos temas, ¿no? Muy bien. Pues bueno, en resumen, René, una startup QA, que está en la manufactura, ya has levantado capital de riesgo, tienes un equipo pequeño que has estado a mantener, pues hay una frase que me gusta mucho, que recientemente un amigo en Juárez me dijo, start small, stay small, creo que lo estás aplicando, y también muestras como estas características que un emprendimiento mexicano tiene, o sea, como ser un poquito más humilde, y empezar a crecer desde el cimiento, y no querer como ser un guanaprenur, o cosas del tipo, ¿no? Esto te ha ayudado, y ahorita estás avanzando en el sector de la manufactura, es un orgullo para Chihuahua, para Startup Chihuahua, pues que estés en ese sector, y que estés aprovechando esa ventaja comparativa que tenemos en Chihuahua, aferrado, te he conocido varios emprendimientos, varios de testamentos, y también, como decías ahorita, eres una persona a la que nosotros que estamos trabajando porque este ecosistema crezca, pues nos das a veces unas estrujadas de práctica y de vida que las apreciamos, y tratamos de siempre tomarlas en cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de hoy, que pues estamos tratando, como bien decíamos antes de iniciar, el visibilizar casos como el tuyo, el romper barreras, el mostrar que trabajar en una quesería muchas veces el inicio para después llegar a hoy, o Startups fallidas, Startups de carpeta, todo eso que ha surgido, ¿no? Entonces, ya para terminar y como darte el podio por última vez, algo que le quieras decir a la audiencia de Chihuahua, que sea tu frase de cierre mamalona final. No manche. Híjole. No, pues yo creo que el tema de equivocarse es importante, ¿no? Este lo voy a decir acá para que, vamos a decirlo acá a la cámara. Yo creo que el equivocarse es importante, hay que intentarlo, y si estás como decían ahorita, oye, pues estoy joven y la puedes cagar y no pasa nada, ¿verdad? O sea, todavía tienes a tus papás que te hacen un paro, a tu familia, este, entonces, pues se vale cagarla, ¿no? Se vale cagarla, nomás no se acostumbre. Muy bien, no, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. El buen de norte. El buen de norte. Bye. Chau.